países que no están invitados. Por su parte, la Casa Blanca trata de calmar los ánimos al asegurar que no se ha descartado la participación de ningún país y el presidente le responde a quien le asegura que ella escogió su bando. Vea cómo. El presidente de Bolivia, Luis Arce, se sumó a la iniciativa del presidente López Obrador e informó que tampoco asistirá a la cumbre de las Américas en Estados Unidos si este país decide excluir a Nicaragua, Cuba y Venezuela del evento. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario oliviano expresó que el trato entre naciones debe basarse en la inclusión, solidaridad, complementariedad, respeto a la soberanía, autodeterminación y construcción colectiva de la cultura del diálogo y la paz, valores que no tienen cabida en el pensamiento de segregación que ha predominado en Estados Unidos durante décadas. Por su parte, desde la Casa Blanca, la vocera James Saki señaló que si bien aún faltan más de tres semanas para la cumbre, la decisión final no ha sido tomada. En medio de estos posicionamientos, la prensa en México y algunos expertos han tomado las declaraciones del presidente López Obrador como una afrenta al gobierno de los Estados Unidos y una posible razón de disgusto entre naciones, y no como lo que es un llamado a cambiar la política intervencionista por una de acuerdos y cooperación en bloque frente a los retos que ya están presentes en el continente. También el comunicador Jorge Ramos asumió este posicionamiento como si se tratara de un encontronazo entre bandos. Y el presidente López Obrador está tomando lado, está tomando partido, está diciendo cuál es su lado. Por su parte, el presidente consideró que no existe lugar para la confrontación y la exclusión, y discrepó de la opinión del periodista Jorge Ramos. Él tiene una visión que yo respeto, pero no comparto. Y no está diciendo nada nuevo. Dice algo como que yo ya tomé mi postura o ya agarré mi camino. Pues sí, pero no es nuevo. Y es que el presidente López Obrador señala que su actuar en el ámbito de la política exterior está basado en el artículo 89, cuyo centro es la no intervención y autodeterminación de los pueblos, contrario a lo que desde algunos países, organizaciones y comunicadores se defiende. Y lo que quiere el presidente López Obrador es que matones, secuestradores, asesinos, censores, represores, vayan a la reunión. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Quién somos nosotros para llamar matones, torturadores, censores, represores? A unos y no a otros. Si a qué ya nos consideramos jueces supremos, nosotros vamos a decidir sobre los demás. ¿Con qué derecho? Si nos metemos a ese terreno, pues no vamos a salir nunca del debate. Nunca. Y lo que buscamos, pues es la unidad, ya no la confrontación. Informe Capital. Bueno, y vamos a hacer un paréntesis porque, por cierto, continúa en suspenso el otorgamiento de la cifra prometida por Estados Unidos para el desarrollo de Centroamérica. Una crítica que lanzó el presidente López Obrador durante su gira por esa región y el Caribe de cara al financiamiento que ese mismo país le da a la guerra a Ucrania. En Ucrania, más bien. Vamos a recordar este momento de esta crítica del presidente a propósito de una nueva definición financiera que marca las prioridades de Estados Unidos, lejos, muy lejos de atacar las causas de la migración y más bien en la lógica de seguir patrocinando la guerra. Me parece, lo digo sinceramente, inexplicable que en Washington, en el Capitolio, se haya retrasado tanto la aprobación de los 4 mil millones de dólares que ofrecieron invertir en la generación de bienestar en los países centroamericanos. Son cosas distintas, no se debe de comparar a tabla rasa, pero ya se aprobaron más de 30 mil millones de dólares para apoyar en la guerra a Ucrania. Y llevamos cuatro años desde que estaba el presidente Donald Trump planteando que se apoye con 4 mil millones de dólares. Y hasta el día de hoy no hay nada. No hay nada. y además fortalezca su defensa aérea. Una vez que la Cámara Alta discuta y apruebe la iniciativa, solo tendrá que ser firmada por el presidente Biden para convertirse en ley. Bueno, pues es miércoles de poner el dedo en la llaga. Jonathan Pérez lo va a hacer con toda la narrativa que hay alrededor de la Cumbre de las Américas y lo que esto representa, lo que hay de fondo. Jonathan, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte y verte. Hola Juan, hola Azul. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Oye, pues no sé cómo ves proporcionada o desproporcionada la postura que de algunos grupos, porque tenemos narrativas divididas, que ante la solicitud de que todos los países de la región sean invitados a una cumbre que es de la región y el rechazo por parte de los Estados Unidos de hacerlo, pues se diga, pues no, si no van ellos, pues mandamos una comitiva, lo que dijo el presidente López Obrador a lo que se suma el presidente de Bolivia. Y ahora resulta que eso representa apoyar a malandros. ¿Cómo lo ves? ¿Proporcionado o desproporcionado? No, mira, la cuestión aquí es que recordemos que la historia se cuenta a partir de, y los malos y los malvados del mundo se cuentan a partir de la óptica de Occidente, ¿no? De la óptica de Estados Unidos. Estados Unidos decide cuándo un país es malvado y cuándo no es malvado, cuándo un país es democrático, cuándo un país no es democrático. Según su conveniencia, según sus propios intereses, olvidándose de su responsabilidad en la historia de promover guerras, de promover invasiones, de promover dictaduras. Por cierto, hay heridas abiertas todavía de las dictaduras que se impusieron desde Estados Unidos en nuestra región latinoamericana. Entonces me parece que lo que el presidente Andrés Manuel está haciendo en estos momentos, pues es apenas un poco de dignidad de lo que hemos perdido a lo largo de tanto tiempo y de tantos sexenios pasados que estaban sometidos completamente a los deseos, a los intereses de Estados Unidos. Entonces creo que es una postura que abona al diálogo, que abona a la libertad, que abona a la democracia. Y creo que eso en momentos como los que estamos viviendo actualmente, creo que es la postura más sensata y la más correcta de que todas las naciones estén encontradas en un foro y que no haya excluidos. Porque me parece que sí, esto es más bien el manejo de las ópticas. Es decir, yo apoyo a mis dictadores y entonces, bueno, pues los invito y son mis socios incluso y los defiendo mientras sean mis dictadores, mientras sean mis asesinos, mientras sean mis antidemocráticos. Depende de la óptica de Estados Unidos y lo que el presidente López Obrador está viniendo en este momento a decir es no vamos a depender ya de la óptica de Estados Unidos, vamos a sentarnos a hablar como naciones maduras, soberanas, que la región ya no va a estar sometida a los intereses hacia los de Estados Unidos. Entonces todos tenemos que ir a una cumbre que es americana, por lo cual tienen que estar todas las naciones. Entonces es desproporcionado completamente y absurdo y ridículo pensar que si el presidente López Obrador y ahora ya el presidente Bolivia quieren que todos estén y si no, no van ellos, es apoyar a un dictador. Pues no, eso es según la óptica de los medios de comunicación y la óptica de, bueno, de los medios hegemónicos de Occidente y de la propia narrativa de Estados Unidos. Sí, no solamente de los medios de comunicación, incluso de las organizaciones, de los representantes de distintas instancias, digamos, internacionales que construyen toda esta narrativa que finalmente pues sí es, digamos, de una doble vara. No es casualidad y esto ha ocurrido en otros momentos que justo cuando el presidente anuncia eso sale Ken Salazar a propósito del asesinato muy lamentable a unas periodistas a decir, ahí si quieren podemos poner el tuit, a decir que la prensa en México está bajo ataque y al mismo tiempo sale un comunicado de la OEA con, digamos, la misma tónica con respecto a los feminicidios en México. Esto mientras, bueno, ahora sabíamos de el caso de esta periodista palestina de Al Jazeera que fue asesinada por el ejército israelí y pues ahí no hay condenas así sumarias ni de que haya un problema estructural, ¿no? O sea, de asedio a la prensa. Dos cosas, Azul. Lo primero que estás diciendo rápidamente de los medios de comunicación. Hay que hacer una gran diferencia en la forma en la que se están atacando los medios de comunicación en la zona de conflicto, en lo que estábamos diciendo justamente de la reportera que fue asesinada, la reportera palestina, y justamente ahí fue el ejército, los francotiradores abiertamente. Es un gobierno que está atacando a la prensa, que está atacando, arrollando a la prensa en estas redadas que se hacen. Muy diferente a lo que está pasando en nuestro país. En nuestro país, y lo hablaba yo con una corresponsal, una amiga muy querida, corresponsal colega que estuvo mucho tiempo en la zona de conflicto y me decía justo hacer esa diferencia. En México, el ataque a los periodistas está en zonas en donde todavía hay cotos de poder corrupto, enlazado con el crimen organizado y evidentemente también con muchos intereses empresariales. Entonces, es diferente la violencia que se ejerce. Obviamente, el resultado sí es dolorosísimo y por supuesto que nos llama a la reflexión y nos llama a actuar a todos como sociedad, pero no podemos dejar que la narrativa de que el Estado lo está haciendo, el Estado federal, el gobierno federal está provocando esta violencia. No, lo están provocando espacios de poder que todavía se mantienen en zonas locales, en comunidades, en donde los periodistas locales están denunciando alguna corrupción local o alguna red de trata de personas o de narcotráfico. Y entonces ahí como está ha coludido el Estado, la representación del Estado con los gobiernos locales y en este caso las policías y en muchos casos también los empresarios y los intereses económicos, pues existe esta violencia. Y en el lado de las mujeres es también una cuestión, un problema global. En Estados Unidos mueren, en Estados Unidos atacan a mujeres, más de millón y medio de mujeres son atacadas sexualmente en Estados Unidos, en países de primer mundo y en países pobres se agudiza esta situación, pero pasa. Es un fenómeno del que no podemos dejar de tener responsabilidad todos como sociedad, no solamente el Estado. Yo quiero hacer aquí una referencia de que los medios de comunicación también somos responsables, pero principalmente los hegemónicos, los que producen en algún momento algunas series, películas y telenovelas que han impuesto y han defendido el rol de la mujer sometida al hombre en roles machistas completamente. Hay una responsabilidad también de los medios de comunicación en toda esta tragedia. No es un asunto solamente del Estado, es un asunto que nos compete a todos. Y a mí me parece que no es casualidad que estas organizaciones, el embajador, que bueno, pasó de un vil cabildero a ser ahora un defensor de los intereses de Estados Unidos de manera hipócrita, ¿no? Pues lo vemos señalando este tipo de situaciones cuando no se ve el contexto, pero se pone, es muy sospechoso que lo hagan en momentos en los que México está ganando muchísima autonomía y ha puesto mucha dignidad en su correlación con las instituciones internacionales, con los organismos internacionales, con la propia Casa Blanca. Entonces sí creo que hay que ser más cuidadosos, todos y todas, en analizar estas situaciones de violencia a periodistas y de violencia hacia las mujeres. Bueno, pues rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, pero Estados Unidos también tendría que revisar, mientras se dice el paladín de la democracia y los derechos humanos en el mundo, y se hace pasar como un héroe casi de Marvel, pues vamos a ver qué es lo que está pasando dentro de su territorio, porque hay un aumento de muertes por arma de fuego que, bueno, desde hace muchísimos años. Mira, ahí tienes los datos, 45 mil personas murieron en incidencias relacionadas con armas de fuego, incrementó 35% al 2020, un incremento, Jonathan, histórico no reportado desde 1994. Y esto se refleja, no sé tú qué opines, en otros contextos de la vida norteamericana, este, pues que parece que ellos no atienden, están con las miras hacia fuera de sus fronteras. Es eso de las armas, el uso de los de las drogas que están cada vez, hay cifras más alarmantes de muertes por sobredosis en la población de Estados Unidos y esto de las armas en conjunto es una crisis humanitaria la que está viviendo Estados Unidos a su interior. Es una crisis verdaderamente humanitaria. Yo creo que deberían de ponerle más atención a esa crisis y dejar de meter sus narices en otros lados de manera hipócrita sin ver los contextos y las particularidades de la violencia que provoca muertes a mujeres y provoca muertes a periodistas. Así es. Allá y acá, por cierto, y ahí no hay ningún organismo internacional que diga hoy qué está pasando con las armas en Estados Unidos. En fin, Jonathan, muchísimo gusto de conversar contigo, como siempre, como cada miércoles y nos vemos el próximo. Les mando un fuerte abrazo. Hasta el próximo miércoles. Abrazo fuerte, Jonathan Pérez. Y bueno, vamos con otros temas en relación al rediseño del espacio aéreo. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, desmintió de nueva cuenta que el gobierno federal haya emitido un decreto para limitar las operaciones desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Lo que sí existe, dijo, es un acuerdo entre la Secretaría de Defensa Nacional, Marina y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como con las aerolíneas para migrar en un lapso de tres meses los vuelos de carga doméstica y charters al aeropuerto Felipe Ángeles. En este mismo sentido, precisó que Aeroméxico y dos aerolíneas más aumentarán frecuencias entre agosto y septiembre y adelantó también que dejarán de operar en el aeropuerto capitalino aquellas aerolíneas que tengan adeudos. Las aerolíneas ofrecieron, y lo darán a conocer ya a detalle en las próximas semanas, que van a aumentar el número de operaciones hacia y desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Si más no recuerdo, el 15 de agosto Aeroméxico, a partir del 15 de agosto aumentará a 10 frecuencias más. Acordamos también que dejarán de volar desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México todas aquellas aerolíneas que mantengan adeudos, ya sea por arrendamiento, por concepto de tarifa de uso de aeropuerto y otros adeudos. Y una de las aerolíneas que llegó a acuerdos fue Viva Aerobús, quien anunció que a partir del 15 de julio va a abrir cinco nuevas rutas desde la IFA. ¿Cuáles serán los destinos? Mira, a través de un comunicado informó que serán Acapulco, Cancún, Oaxaca, Puerto Escondido y La Habana, en Cuba, y que se sumarán a las operaciones actuales hacia Guadalajara y la Ciudad de Monterrey. También la aerolínea dijo que con esta decisión habrá 70 operaciones semanales desde el aeropuerto Felipe Ángeles, lo que se traducirá en un crecimiento que supera el 150%. Además, refrendó que va a mantener costos accesibles para así no afectar al bolsillo de los pasajeros. Y hoy en la sección del quién es quién en las mentiras de la semana, además de desmentir el tema este del supuesto decreto, la encargada de la sección, Elizabeth García Vilchis, evidenció como parte de la campaña contra el Tren Maya un video de 2019 en el que una persona denunciaba la tala ilegal de árboles en Comitán, Chiapas. Los críticos al proyecto utilizaron esta grabación para afirmar que la tala se da en el contexto de la construcción del tren. Se lo ponemos aquí para que si lo llega a ver, pues no se deje engañar. Vean ustedes, es impresionante cómo se está acabando con la naturaleza de nuestro estado. Son miles de árboles que hay aquí. Todos los días de este lugar, camiones repletos de árboles salen rumbo a cerraderos sin que nadie tome un control de esto, sin que haya ni siquiera un programa de reforestación. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aclaró que son cuatro y once las denuncias que se han presentado en contra de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Indicó que en respeto a la autonomía del tribunal, se corroboró también que ninguna de estas denuncias se presentaron por el actual presidente del tribunal, por Rafael Lanzúrez, quien concluye su periodo el 31 de diciembre de este año. Y consideró que el tema subió a la agenda mediática en el seno de la disputa por la vacante que se va a renovar el primero de enero del próximo año de 2023. De esas cuatro denuncias, dos magistrados dejaron de serla, ninguna dejaron de serlo ya, ninguna de las cuatro denuncias es por actos de corrupción o por amaños y no tenemos conocimiento de que haya sido presentada alguna otra denuncia. Consultamos, incluso en la Fiscalía Anticorrupción y es negativa la información. Y a propósito del Poder Judicial, el presidente López Obrador reconoció la importancia de que se den denuncias de corrupción ahí y en cualquier lado y remembró el momento en que las alianzas políticas entre el PRI y el PAN empezaron a verse reflejadas también en el Poder Judicial, principalmente para definir quién llegaba y quién no a las candidaturas a través de estos órganos. Y situó el inicio de ese momento en las elecciones de 1994 cuando ganó Sevillo y su oponente del PAN, Diego Fernández de Ceballos, se hizo a un lado en ese momento en la campaña cuando tenía todavía muy alta popularidad para favorecer a su oponente. Después se convirtió en consejero asesor en la entonces Procuraduría General de la República. Aplicando como estrategia y se repartían los tribunales y el Poder Judicial casi completo, no generalizo, hay gente recta, pero se echó a perder por completo el Poder Judicial, porque fue parte de las concertaciones, de los acuerdos. Entonces no dudo que todavía existan, permanezcan estas personas en el Poder Judicial, en los tribunales y hay que ir denunciando para seguir limpiando y nunca más estas componentes, estos arreglos. Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa, así que no se vaya porque volvemos. La reforma eléctrica de Morena, del gobierno federal, la reforma de Bartlett prefiere la quema de carbón para generar energía. Es una reforma que contamina, sucia del pasado y que hará que tu recibo sea más caro. Esa reforma no pasará. En el PRD impulsamos una reforma eléctrica del futuro con energías renovables, precios más baratos y cuidado del medio ambiente. PRD Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado, la cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco, Albat y el espurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del gane, viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño urdiales, barriéndose a dar triunfo al Club del Antojo. ¡Cómeme como nosotros y ponte saludable! Ayer fue 10 de mayo, Día de las Madres y hoy vamos a hablar de maternidades. Vamos a platicar sobre qué es la maternidad, sistema de cuidados y su relación con el aborto, porque aunque no lo creen hay mucha relación entre estas tres cosas. Y vamos a hablar de esto en México y también en otras partes del mundo. Acompáñenos. Para esto y más, no se pierdan el Aquelarre hoy a las 10 de la noche por Capital 21. El cronista que inspiró la conciencia de generaciones. Sus versos cruzaron las coordenadas de la gran urbe, cuyo legado es descifrado a través de sus multifacetas. No te pierdas la retransmisión de Monsiváis, el sexto episodio de 1999, serie original de docu-reportajes inspirada en millones de palpitares, sábado 14 de mayo a las 19 horas. Tengo que me reportan a una femenina de 29 años de edad que acaba de arrojar a un bebé. Sí, sí. Bueno, esta mañana el presidente López Obrador respaldó a la jefa de gobierno ante lo que calificó como presiones generadas en torno al tercer informe de DNB sobre el incidente en la línea 12 del metro, el cual hoy se dio a conocer completo. La jefa de gobierno tiene todo nuestro apoyo y es una mujer íntegra, recta, honesta y que también está siendo sometida a fuertes presiones. Pero es la temporada, es lo que tendrá que venir y pues es natural. La secretaria de Protección Civil y el secretario de Obras Capitalinos fueron los encargados de presentar cuáles son los vicios cometidos por DNB en el informe final sobre lo ocurrido en la línea 12, el cual fue rechazado por el gobierno capitalino por no respetar la metodología establecida para hallar las causas del colapso del tramo elevado. Aquí le detallamos qué dice el informe y cuáles son las inconsistencias que se han encontrado. Inconsistencias técnicas y científicas en el informe Causa Raíz entregado por la empresa noruega DNB respecto al accidente ocurrido el 3 de mayo de 2021 en la línea 12 fueron los elementos que orillaron al gobierno capitalino a desechar el tercer reporte y entablar una denuncia civil contra DNB tras el incumplimiento de contrato. La empresa entregó el reporte único de resultados análisis Causa Raíz Fase 3 el 28 de febrero del 2022 el cual lamentablemente no cumplió con las especificaciones solicitadas en el contrato celebrado. Esto contrasta con los documentos correspondientes al dictamen técnico preliminar Fase 1 y el dictamen técnico final Fase 2 que sí contaron con los elementos suficientes y la calidad requerida. Entre las inconsistencias presentadas por DNB que ha concluido como causas del accidente fallas en el diseño, construcción, certificación y mantenimiento de la línea 12 destacan el uso pericial de imágenes de Google Maps y Google Earth para determinar la visibilidad de las deformaciones de la trave. En el reporte 2, DNB señala que las deformaciones eran imperceptibles a simple vista y no detectables. ¿Qué dicen en el reporte 3? En el dictamen final Fase 3, la empresa DNB menciona que dichas deformaciones sí eran detectables en una inspección a nivel de calle y DNB utiliza como único sustento imágenes de baja calidad obtenidas del servicio de Google Street View. Un servicio de georreferencia que la misma empresa Google señala se debe tomar con reservas. Condiciones reales, asunción de riesgos, al utilizar los datos de mapas, tráfico, indicaciones y otro contenido de Google Maps o Google Earth, puede que las condiciones reales difieran de los resultados de los mapas y del contenido, por lo que el usuario deberá aplicar su propio criterio y utilizar Google Maps, Google Earth bajo su propia responsabilidad. El usuario es responsable en todo momento de su conducta y las consecuencias. ¿Cómo puede ser que una empresa de esta magnitud fundamente una conclusión técnica de altísima precisión cuando el propio Google advierte sus limitaciones? En todos los oficios enviados a la empresa, se les advirtió del desacuerdo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil sobre el uso de imágenes de Google Street View como referencia para llegar a conclusiones en el análisis estructural. Además, DNB establece en el tercer reporte que no se realizaron inspecciones rutinarias en el tramo elevado. Sin embargo, en el mismo documento señala contradictoriamente que recibieron la documentación por parte del Sistema de Transporte Colectivo Metro sobre los contratos de inspección anual de 2019 y 2020 y el que estaba en proceso de realizarse en 2021. Otra contradicción de DNB es que en el informe 2 recomienda mejorar las deficiencias detectadas en el manual de inspecciones de la línea 12, pero en el tercer reporte señala que se debieron haber realizado las inspecciones basadas en el manual. Entonces, por un lado dicen, debes de realizar inspecciones con el manual de mantenimiento y por otro lado te dicen, el manual de mantenimiento está mal, está deficiente y no te da elementos para hacerlas adecuadamente ni te define criterios precisos. En cuanto a la deflexión de la trabe colapsada, DNB reporta que para determinar un alto riesgo de percance, esta debe ser de 7.62 centímetros. Sin embargo, en el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México se estipula como factor de riesgo una deflexión de 11.7 centímetros. En resumen, con las contradicciones encontradas en el documento, se responden las siguientes interrogantes. ¿Se realizaron las inspecciones? Sí, en 2019 y 2020. ¿Se podría haber detectado una deflexión desde el nivel de calle? No. ¿Se podría haber evitado el colapso con inspecciones visuales? No. ¿Y la inspección con base en el manual de mantenimiento que ellos califican como deficiente pudo haber evitado el colapso originado por errores de diseño y fallas en la construcción? No. Informe Capital. Bueno, pues ahora sí nos vamos con la sorpresa que le habíamos prometido. Esta noche estamos de fiesta en Capital 21 porque hoy a las 11 de la noche se estrena Futura Derechos Continuos, una nueva producción de aquí del canal y esta apuesta está conducida por la historiadora Beca Duncan, Federico Taboada, que es arquitecto urbanista y, por supuesto, por mi compañero Juan Becerrey. Los tengo aquí todos reunidos para que nos cuenten por qué no se va a querer perder esta nueva producción. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenida, Beca. Gracias por la invitación. Compañera, aquí, Puño. Muchísimas felicidades a los tres. A ver, primero vamos con, bueno, el tema de qué se va a tratar este programa Derechos Continuos Innovación. ¿Dónde se encuentran las dos cosas? Sí, fíjate que, bueno, es un programa que, además, creo que es interesante desde los perfiles que conjugamos aquí, porque Federico, pues, siendo arquitecto urbanista, Juan como periodista y yo como historiadora del arte, pues, de pronto pensarías qué van a hacer estas tres personas juntas con un programa, ¿no? Entonces, la propuesta era por qué no buscamos cuáles son las problemáticas actuales que hay en la Ciudad de México, un poco también de dónde vienen, cuál es su contexto y cómo se está innovando hoy para tratar de solucionar esos problemas y en cómo participan en esos proyectos innovadores, desde luego, autoridades, pero también sociedad civil organizada, los propios ciudadanos, hay mucha gente que aporta muchísimo en su propia colonia, en su barrio, para tratar de solucionar los problemas que nos aquejan todos los días a los capitalinos, ¿no? Sí, oye, Federico, pero innovación, ¿no? Estamos hablando, cuando estamos en este programa, innovación no solo tiene que ver con tecnología, sino con una manera distinta. Deber de abordar las cosas, conocer cuáles son sus causas, en fin. Cuéntanos lo que vamos a hacer en este programa con respecto a ello. Pues, mira, para no hacer spoilers y no comentar cosas en concreto para que nos acompañen a las 11, sí, definitivamente, tiene que ver con una perspectiva distinta de ver estos problemas, de cómo abordarlos, ¿no? Por ejemplo, mucho tiempo pensamos que la mejor solución a los problemas de agua en la ciudad era entubar los ríos. Y hoy nos hemos dado cuenta que la solución no va por ahí. Después de muchísima evidencia de que la ciudad se inundaba y de que había muchos problemas de encharcamientos, hoy nos hemos dado cuenta que los ríos podemos desentubarlos y utilizarlos como espacios públicos, por ejemplo. O el transporte público. Mucho tiempo también se pensó que la solución en la ciudad era hacer más calles, más puentes, más túneles, más segundos pisos. Y hoy la visión es distinta. Hoy la visión es apostar por el transporte público, es apostar por mejorar la movilidad ciclista, peatonal, por darle mucho más derechos y visibilizar a la gente que históricamente había estado olvidada. Con todas las consecuencias que esto tiene. Calidad del aire, actividad física, mejora en la imagen urbana, en la movilidad, en la calidad de vida. Entonces, es eso, básicamente. Presentar cuáles han sido estas visiones que se presentaron en el pasado y compararlas y contrastarlas con lo que se está haciendo hoy. Como muy bien decía Beca, desde la ciudadanía, desde el sector privado, desde las autoridades, y cómo estamos trabajando para mejorar todas estas problemáticas que habían existido en la ciudad. Justo. Allá iba. ¿Cómo lo van a contar? ¿Cómo vamos a ver este programa? Es decir, normalmente cuando se habla de políticas públicas o se habla con funcionarios o se habla desde la intelequia, ¿no? Así, los especialistas. ¿Aquí con quién vamos a platicar? ¿Quiénes van a ser nuestros protagonistas? Pues los protagonistas son los ciudadanos. Los ciudadanos, porque nos vamos a ellos, ¿no? Federico, Beca, nos vamos a ellos para ver cuál es su sentir, cuál es su problemática o cómo, de qué manera están recibiendo los programas más que los apoyos. Es la atención a lo que necesitan desde temas de movilidad, temas de seguridad, de reinserción, temas de calidad del aire. Pero son ellos los que nos dicen qué es lo que están viviendo, qué es lo que están experimentando y qué es lo que necesitan. Y entonces ya se acude con los especialistas para ver si es viable eso que se necesita, pues se pueda dar. Y entonces ya recurrimos con las autoridades para ver por qué no se los están dando o si sí se los están dando y cómo se los están dando. Y aquí también sumaría el tema de incluir voces que, como decíamos al principio, pueden ser quizá académicos, pueden ser especialistas de distintos ámbitos, pero insisto mucho en que también de pronto hemos encontrado que es gente común y corriente que está simplemente participando de alguna manera para tratar de solucionar estos problemas. Entonces, es muy interesante ver cómo si todos nos juntamos, si todos tratamos de encontrar soluciones conjuntas, ahí es donde viene, creo, lo innovador, esto del pensamiento distinto del que hablaba Juan. Y ahí voy a dar un adelanto. Nos vamos a meter a todos lados. Vamos desde los parques, las plazas, los mercados, los lugares donde se recolectan los residuos, la central de abastos. El desagüe. El desagüe, la iluminación, la seguridad. Vamos a meternos a todos lados para sobre todo también demostrarle a la gente cómo funciona la ciudad. De repente tenemos esta percepción también. Yo siempre pongo el ejemplo de que abrimos la llave del agua y sale agua. A veces no sale agua, a veces sí sale agua, pero muchas veces no tenemos la conciencia de dónde viene el agua y qué es necesario hacer para que llegue. Los servicios son muy importantes en una ciudad como esta, es una ciudad complejísima, interactúan muchísimas variables, muchísimas personas, muchísimos intereses. Y lo que decía ahorita Juan Ibeca, lo más importante es poner al centro, a la población, a la gente, al pueblo y ver cómo le podemos proveer esos servicios y mejores oportunidades para que eleve su calidad de vida. Esta es una ciudad que tiene muchísimas cosas que son interesantísimas. Museos, parques, plazas, servicios, presupuestos participativos, democracia directa. Acabamos de votar por lo de La Palma, que fue interesantísimo también. También manifestaciones de todos tipos, cultura, conciertos, en fin. Nos vamos a presentar a la ciudad de Peapa. O sea, ahí está. Entonces ya estamos listos, 11 de la noche. No se olvide usted. Nada más una cosa, ya sé que no quieres spoilear nada, pero pues nada más denos un adelantito del tema. Del día de hoy. Sí, el tema de hoy creo que es muy interesante, es toda la cuestión de la reinstención social. O sea, es decir, cómo se le da a la gente una segunda oportunidad y cómo también evitar que se siga criminalizando a gente por cuestiones, la verdad, muy menores, ¿no? Que finalmente se les arruina la vida cuando esto sucede. Entonces, cómo buscar nuevas estrategias para que esto no siga sucediendo. Es un tema complejo, creo, al que decidimos entrarle, pero dijimos, bueno, pues hay que entrarle con todo, ¿no?, para empezar. Así es, es un programa que al primo delincuente, hasta 27 años me parece, ¿no, Federico?, pues no los mandan al reclusorio porque es una escuela del crimen y porque tienen el derecho a esta segunda oportunidad. Entonces les dan talleres, pero les dan talleres policías, que al principio ellos no saben que son policías, entonces vemos cómo se redignifica el papel de la policía y cómo alguien que lo ve como un enemigo termina diciendo, hoy son mi familia. Ya los spoileé, ya me va a hacer como un... Pero es la investigación periodística el programa. Hay que mencionar que es un programa de investigación periodística, pero a través de la voz de los ciudadanos y de los especialistas, no de conductores. No de conductores. Nosotros nomás los llevamos. Nada más van a estar ahí. Y está muy padre porque vamos a presentar estas nuevas perspectivas que hay. Por ejemplo, el tema de la justicia. Nos han bombardeado por todos lados y tenemos muy presente en el imaginario colectivo que la justicia no se da hasta que alguien esté en la cárcel. Y ya nos hemos dado cuenta después de tanto tiempo que eso es un error. Entonces hay que darle una segunda oportunidad a la gente, sobre todo a los más jóvenes, y poder capacitarlos, formarlos, y poder darles otra oportunidad en la sociedad. Encontraron su dignidad a través de saberse útiles a la sociedad. Hoy a las 11 de la noche se les compra. Ya no cuentes más. Ya no cuentes más. Bueno, me quedo con esto que dices, Beca. Es una forma distinta de ver la innovación que tiene que ver con los beneficios, a quiénes benefician, que también tú lo decías, y también cómo se construye. Pues ahí están. Muchísimas felicidades, queridos. Hoy estreno 11 de la noche. Futura, derechos continuos. Ahí los esperamos, ¿eh? Ahí los esperamos. Gracias, Beca. Beca. Gracias, Federico. Muchas gracias. Nos vemos. Felicidades. Bueno, nosotros seguimos aquí con la información. Hablamos ahora de temas económicos. Y es que entre enero y marzo de este año, los 50 bancos que operan aquí en nuestro país, en México, obtuvieron ganancia récord por 53 mil 175 millones de pesos. Esto significa un incremento del 50.3% con respecto al mismo periodo del año pasado. A decir de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, esta cifra récord es la mayor ganancia que ha obtenido la banca desde el año de 1998. Donde también se registró un aumento de ganancias fue en la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, que registraron en abril un incremento de ventas de 14.2%. Esta asociación que agremia a cadenas como Soriana, La Comer y 7-Eleven, también se refiere, también refiere que logró aumentar sus operaciones a más de 424 mil 800 millones de pesos, pese a que ya no tiene entre sus afiliados a Oxxo, Alcea, Recubre, Milano y Vicky Fund. Son buenos números para las tiendas departamentales que están en perfecta condición para contribuir con el mantenimiento de los precios, por ejemplo, de los productos de canasta básica. Y otro rubro donde también hay cifra récord es en las devoluciones por saldos a favor que el SAT realizó durante los primeros tres meses del año, ya que en total regresó a los contribuyentes, se escucha usted, más de 193 mil millones de pesos, es decir, 31.1% más que en el mismo periodo, pero de 2021. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, se realizaron más de 226 mil 603 trámites de devoluciones, algo que no sucedía desde el primer trimestre de 2015 cuando no se superaban los 200 mil trámites. Y mire, de acuerdo con analistas, estas cifras representan una mayor cultura fiscal para la presentación de la declaración anual, aunado a un agilizado sistema de trámites que se implementó en el SAT para atender a más contribuyentes en menos tiempo. Con esto nosotros nos vamos a una muy breve pausa. Volvemos, no se vayan. Servicio Metológico Nacional de la Colabuación Nacional les da su pronóstico del tiempo para este miércoles, miércoles 11 de mayo. Vea usted lo que tenemos en la atmósfera nacional. El arribo de lo que es la nubosidad que se genera allá en el Océano Pacífico, cubriendo principalmente lo que es la parte poniente de la República Mexicana, el litoral del Pacífico, y que posteriormente se formarán nublados en toda la fraja central, en partes dispersas del norte, no se diga el sur, el sureste de la Penínsia de Yucatán, que esperaremos precipitaciones fuertes en algunos puntos del norte, muy fuertes en el sureste, al igual que en algunos puntos de la Península de Yucatán, ligera moderada, en toda la fraja central, en el sur de la República Mexicana, y también esperaremos el viento. El viento que continuará llegando del poniente hacia el Golfo de México, sobre todo los estados del norte. Desde luego son 60, 70, 80 kilómetros por hora los vientos en esta región, y darán lugar a algunas zonas de tolvaneras en los estados del norte, y también la posibilidad de formación de torbellinos, incluso tornados, en el norte de Chihuahua y de Coahuila. Entonces esperamos que las precipitaciones, como usted lo puede apreciar, se mantengan en buena parte del territorio nacional. Para este jueves, jueves 12 de mayo, en la Ciudad de México, el cielo despejado a medio nublado, muy soleado, la primera parte del día, y por la tarde tendremos una temperatura máxima de 28 a 30 grados Celsius, y la mañana, la mañana de este jueves, fresca, de 11 a 13 grados Celsius, la temperatura mínima, aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asencio, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Ya estamos de vuelta, y le informamos que esta mañana el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, visitó el reclusorio femenil de Santa Marta, Catitla, en atención a la carta que cerca de 15 internas le enviaron para solicitar apoyo legal, y también como parte del convenio que firmó con la Nación de México para brindar apoyo legal a sectores vulnerables. Acompañado por su esposa Mariana y por el director del Instituto de la Defensoría Pública Federal, por Netzaí Sandoval Saldívar, conversó ahí con las internas para revisar cuál es su situación en general, sin adentrarse, en casos muy particulares, pero sí en los temas que le parecen preocupantes a las reclusas. Tras esta visita, anunció que el día de mañana se va a reunir con la jefa de gobierno, con la doctora Sheinbaum, para platicar de su experiencia, sobre lo que escuchó, lo que vio, y sobre todo, para coordinar esfuerzos para atender las problemáticas que se registran. Y a propósito, de los grandes temas a atender, reconoció las fallas en la aplicación de la prisión preventiva en México. Y todas las mujeres que están recluidas aquí merecen respeto a su dignidad. La mayoría de las que están aquí no han sido sentenciadas. A veces por delitos muy menores, delitos patrimoniales, de robos menores, llevan siete, ocho años aquí sin sentencia. Entonces, creo que eso es a lo que tenemos que voltear a ver, porque a cualquiera, a cualquiera le puede pasar eso. En México hay un abuso de la prisión preventiva. Eso es clarísimo. La prisión preventiva debe ser excepcional. Creo que tenemos que iniciar una gran reflexión sobre la prisión preventiva oficiosa, porque se destruyen vidas, se destruyen familias, y muchas de estas personas son inocentes, al final saldrán inocentes, y son inocentes mientras no hay una sentencia que determine lo contrario. Bueno, el ministro presidente también indicó que su visita al penal de Santa Marta a Catitla no tenía la función de fiscalizar las condiciones del penal, sino de conocer específicamente las problemáticas que tienen las internas, justamente como lo estaba comentando, y reiteró que hará lo posible por ayudarlas en el tiempo que quede al frente del máximo tribunal del país, y ahí justamente insistió en la necesidad de avanzar en temas de aplicación de la justicia más allá de la propia reforma al Poder Judicial. Y ojalá, no solo aquí, sino en otros estados, y ojalá se pudiera hacer a nivel nacional una reflexión sobre la justicia local, porque yo siempre he dicho que la reforma judicial era una reforma del Poder Judicial Federal, nunca dije que era una reforma de la justicia en México, y esa reforma de la justicia en México está pendiente. Esta mañana en Nuevo León la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer informó avances en la investigación sobre la muerte de Yolanda Martínez, quien desapareció el 31 de mayo y cuyo cuerpo fue localizado el fin de semana pasado. La Fiscalía asegura que los indicios apuntan a que se trató de un suicidio, lo que debilita la teoría de un feminicidio, aunque señalaron que todavía no se puede hacer ninguna conclusión final. Según la misma Fiscalía, esto se sustenta en que entre los objetos hallados en el predio donde fue localizada, había un vaso de unicel con mensajes escritos a mano con los que presuntamente se despidió. También había envases con veneno y un tubo con una substancia para fumigación. Le comento que aún se esperan los exámenes toxicológicos. Y las indagatorias del caso se dan en medio de un enfrentamiento entre el gobierno estatal de Samuel García y la Fiscalía. Ayer el gobernador de Nuevo León, Samuel García, subió un video en sus redes sociales en el que junto a familiares de Yolanda Martínez acusó al fiscal del Estado de ocultar la carpeta de investigación del caso y no darles acceso. Esta no es la primera vez que se señala una cosa como esta. Lo mismo ocurrió con el caso de Devani cuando también se acusó a la Fiscalía de opacidad en la indagatoria. Esto es parte de lo que publicó ayer Samuel García. Queremos hacer un llamado enérgico a la Fiscalía que nos reciba, que nos dé la cara y que nos comparta la carpeta que hemos pedido desde el domingo. El domingo en la tarde tanto la familia de Don Gerardo como la Comisión de Víctimas hemos pedido puntualmente la carpeta. queremos tener las pruebas para abonar y ayudar a Don Gerardo en el tema jurídico. Ya estamos hartos de excusas de términos jurídicos, legaloides para evitar dar la cara, para esconder las pruebas y para evitar la verdad. Bueno, en respuesta al gobernador de Nuevo León, el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero usó la misma vía de comunicación para señalar a Samuel García de lucrar con el dolor de las víctimas, de utilizar los casos de desapariciones con fines políticos y por ello reprochó que el gobernador no utilice las vías oficiales para hacer sus demandas. Esto, dijo Guerrero, exhibe la ignorancia del mandatario con respecto a los procesos de la fiscalía. En el video difundido anoche, Guerrero inicia su reclamo con la frase la fiscalía de Nuevo León no politiza la justicia. Lamento que se utilicen las redes sociales para enviar un mensaje a la fiscalía. cuando existen medios oficiales para ello. También es preocupante que se utilice mediáticamente a las víctimas como lo ha hecho constantemente el gobernador. Y peor aún, que los ponga frente al juicio del pueblo sin respetar su dolor y con un fin que obviamente no es la de búsqueda de la justicia. Exigir copias de expedientes por encima de la ley evidencia desconocimiento de lo que hemos venido haciendo. esas copias las hemos entregado puntualmente a la comisión de víctimas del gobierno del estado y lo puedo comprobar. Bueno, pues así las cosas en Nuevo León y en otro caso en Veracruz esta mañana fueron sepultadas en el municipio de Minatitlán Yesenia Mollinedo y Sheila García las dos periodistas asesinadas el pasado lunes en Cozoleacaque. Ayer le informábamos que la fiscalía tiene cuatro líneas de investigación por este doble asesinato dos vinculadas a la zona donde fueron atacadas una por su actividad profesional y una más por presuntos audios difundidos en WhatsApp que vincularían a las comunicadoras con grupos criminales. Además le damos a conocer que continúan las investigaciones por la violación de tres menores de edad cometidas en 2020 en un albergue de la Comisión Unidos contra la Trata propiedad de la exdiputada federal Rosy Orozco. Al respecto la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Rosicela Rodríguez detalló que ya se sentenció a los dos adolescentes responsables de las agresiones y también informó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció una serie de irregularidades en el caso que involucran a funcionarios de los tres órdenes de gobierno. Por ello el órgano autónomo también publicó una serie de recomendaciones que hizo a la Procuraduría como al gobierno de Coahuila del Estado de México y a su Fiscalía. Con esto nos vamos a una muy breve pausa. Volvemos, no se vayan. Esta es tu cara con heroína. Esta es tu cara cuando haces ejercicio. Esta es tu cara con pastas. Esta es tu cara con el primer beso. Esta es tu cara con fentanilo. Esta es tu cara cuando ves el amanecer. Piénsalo bien. Al final, ¿con qué cara te quieres quedar? ¿Con la cara de las drogas químicas o con la cara de la vida? Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. De lunes a miércoles a las 23.30 horas, traemos para ti Operación Mamut. El programa oficial de nuestra dictadura marxista guadalupana. Un programa de humor político en el que las noticias de cada día son la materia prima de una puesta en escena crítica y divertida sobre el acontecer nacional e internacional. Por la señal de Capital 21. Hola, soy Federico Taboada, los invito a ver Futura, donde estaremos hablando de políticas públicas de la ciudad, de innovación, aquí, en Capital 21, el miércoles 11 a las 11. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo que me reportan a una femenina de 29 años de edad que acaba de arrojar a un bebé con prostituto. Sí, sí. Le cuento que hoy se hizo un recorrido por el Centro Cultural del Bosque, en donde se instrumentó el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, que intervino por completo el complejo con una remodelación. Ahí estuvimos, ahora vamos a ver. El proyecto Chapultepec sigue en marcha y como parte de este gran rescate, el complejo cultural Bosque de Chapultepec fue destacado como prioritario y ya se entregaron las remodelaciones de los diversos teatros que lo integran. Fueron 12 millones de pesos los que se utilizaron para la renovación de este complejo fundado a mediados del siglo pasado, el cual no había recibido mantenimiento mayor hasta ahora. También es importante difundir la dignificación de la infraestructura cultural. Hacía falta dedicarle recursos a ello. El Teatro Orientación, Teatro El Granero, Teatro del Bosque y la Sala Javier Villa Urrutia, recintos que conforman el complejo, mejoraron sus instalaciones para ofrecer espacios dignos de trabajo y para el espectáculo. Las mejoras que se realizaron fueron mejoramiento del drenaje pluvial, sellado de goteras, cambio de duelas, renovación del sistema eléctrico, sustitución de butacas, iluminación exterior y cambio de plafón, entre otras, en las cuales se incluyeron las instalaciones de la Escuela Nacional de Danza Folclórica, en la cual ya hay actividades tras la pandemia y los alumnos notaron la diferencia al regreso a las aulas. Las instalaciones sí mejoraron demasiado, sí se ve un gran cambio dentro de la escuela, también con respecto a lo interno que fue lo de la electricidad, en los salones también se ve la mejora, los filtros que agregaron por lo mismo de la contingencia que tenemos en ese momento y de la pandemia, yo creo que sí hubo una gran mejoría tanto como en la escuela, aquí adentro y como en la parte exterior. Se trata de una primera inversión que busca resolver los rezagos por el abandono en el que estaba este centro cultural y próximamente se continuará con la integración de este espacio al gran proyecto del Bosque de Chapultepec. Muchísimo, porque además fue una gran inversión, 12 millones de pesos, pudiera parecer poco, pero para lo que logramos hacer es muchísimo, hemos entendido que hay una segunda inversión que ya tiene que ver específicamente con ciertas condiciones de equipamiento inmobiliario para la escuela. Se estima que la adecuación de los teatros del complejo y otros proyectos técnicos para su mejoramiento se concluyan antes del año 2024. Con imágenes de Joel Arias, Alberto Álvarez Santana, Informe Capital. Mañana es Día Internacional de la Enfermera y el Enfermero y la Jefe de Gobierno reconoció al gremio por su trabajo durante los momentos más críticos de la pandemia y luego durante la jornada de vacunación en donde se hicieron muchísimos logros teniendo una de las más altas coberturas a nivel mundial. Y no hubo solo agradecimientos, también hay un anuncio. Escuchen. Quiero decirles que este año vamos a entrar a un proceso junto con el Gobierno de México de federalización de los servicios de salud. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué va a significar para nosotros? Pues les tengo una buena noticia. Va a significar la basificación de todo el personal y la mejora de las condiciones de trabajo. Me voy a encargar de ir personalmente a informarles a los centros de salud junto con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Gobierno de México para que no haya la menor duda, que no haya el menor problema. Pero créanos que es para bien de ustedes, de sus familias y de los habitantes de la ciudad. Ya nos vamos, pero vamos a ver sus respuestas primero. A ver, la pregunta ante la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la cumbre de las Américas por Estados Unidos. ¿Cosidades que deberían asistir? Ahí está, azul. Ahí está. Todos los países tienen que asistir 63.6 por... O cámbiale de nombre de plano. Así es, la mayoría. Cumbre de las colonias gringas. Nos vamos, nos vemos mañana. Gracias a nuestro intérprete de lenguas mexicanas. Juan Morales. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias por ver el video.